Con la participación de la directora ejecutiva del ICAFE, Cinea Chávez, de Miguel Ángel Arbelo, representante de ICA en nuestro país, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, se realizará el lanzamiento de una serie de herramientas para enfrentar la pandemia del COVID-19 en nuestro país en el sector cafetalero. Estas acciones fueron desarrolladas por el Instituto del Café de Costa Rica con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Este viernes, lo que se presentará es un documento protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID-19 en este sector, además de un apoyo denominado Caja de Herramientas, con elementos gráficos que serán colocados en las fincas, beneficios y empresas de café para informar de manera correcta a todas las personas que son parte de esta importante actividad económica, pensando en esta cosecha 2020-2021. Lo que buscan todos estos lineamientos que serán presentados este viernes es transformar las fincas cafetaleras y beneficios en espacios seguros de trabajo.